Desde Guampará, Yaudios, Lima, Perú Aquí está la voz sublime del folclor Juanita, Juanita Tomás ¿Para qué más? Para que baile mis amigos de quinches Huayek, San Joaquín Es el estilo de Juanita Tomás Y los sentimentales de Yaudios Cómo duele el corazón Cuando un amor se va Cómo duele el corazón Cuando un amor se va Es la pura verdad Siento ganas de llorar Siento ganas de tomar El amor que tanto amé Ay, por otra me dejó Siento ganas de llorar Siento ganas de tomar El amor que tanto amé Ay, por otra me dejó Ay, por otra me dejó Amigotino Amigotino Ya no más lágrimas Ya no más sufrimientos La vida es así ¿Qué le vamos a hacer? Yo jamás pensé Yo jamás pensé llorar En la vida es así En la vida por amor Hoy que no estás junto a mí Mi alma sufre de dolor De pensar que no vendrás Es más grande este dolor Es más grande este dolor Es más grande este dolor Sin ti mi vida no vale nada Ay, olvidar, olvidar Olvidar será mejor ¿Para qué voy a llorar Si ya no estás junto a mí? ¡Ahora! Ay, olvidar, olvidar Olvidar será mejor ¿Para qué voy a sufrir Si ya no estás junto a mí? Dicen Que la costumbre es más fuerte Que el amor ¿Tú qué dices? Alicia Gutiérrez Romero Baila, baila Baila Otra vez Quinches Igualo Chirí Unidos por el amor De Víctor Mendoza Y Adelina Zárate Dale duro Esa zapa 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 Para 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 San Pedro San Pedro De Pilas La gente Lita De Quino Cay San Juan De Vizcas Omas Tampará Y llegamos a Taurimamba Te Aquepa Y llegamos a Taurimamba Y llegamos a